El río Dubey presenciando la construcción de unos muros de gaviones por este río para canalizarlo y así proteger miles de viviendas que a lo largo de los años se han levantado en ambas riberas del río y que viene a representar un sueño y una tranquilidad para esta comunidad que por muchos años lo habían solicitado a distintos gobiernos y que Fiona aquí no hizo estrago y si no causó víctimas lamentables fue por la oportuna intervención que tuvieron las autoridades en la cabeza de la gobernación que con tiempo pudieron sacar a estas personas de sus hogares. Hoy estamos aquí desarrollando una importante canalización de este río a través de la construcción en esta etapa y otras etapas de un kilómetro de longitudinal de muros de gaviones a ambas riberas del río lo que le va a conferir seguridad y tranquilidad a las personas que aquí habitan y además vamos a aprovechar espacios que se han estado recuperando para construir ahí un gran cinturón ecológico que sirva de esparcimiento y de saneamiento de todas estas áreas cerca de 400 millones de pesos. ¿Cuáles son los trabajos que ha realizado el ministerio y que usted va a supervisar en el día de hoy? Bueno, ¿cuáles son los...? Como el asunto de la acera y la contena en el sector de Villa Cerro, la inclinación comercial de asfaltado, también el sector de San Pedro, como está el inicio de la entrada de San Pedro, una construcción en Villa Urtencia de un local de la regional. Y el tiempo no le va a dar al ministro de visitar todo lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos desarrollando más de cuánto? Más de 2.802. Cerca de 5.000 millones de pesos en obras que estamos desarrollando aquí en Igüey. Y en la provincia de Lantagracia. Yo quiero que el jefe de la... ¿Cómo se siente? Bueno, nosotros nos sentimos una vez más regocijados porque como se le dio un reconocimiento hoy de Línea Ascensión es un hijo ya de este pueblo y de esta provincia. Está dando respuesta donde en esta provincia hacía años, como dijo mi compañera Diversi, que teníamos más de 15 años luchando en los comunitarios. Y cada vez que me había un gato estábamos nosotros asustados porque la gente había que desalojarlo. Hoy, gracias a Dios, este gobierno de Luis Abinader se está haciendo realidad. Por lo que nosotros le exhortamos, señor ministro, que siga trabajando como lo ha hecho para que pueda este gobierno continuar las obras en la provincia de Lantagracia. Gracias.